¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta cápsula. Hoy queremos presentar una SUV híbrida que va a traer innumerables beneficios a tu vida, porque tenemos uno de los vehículos más atractivos del segmento. Se trata de Ford Escape 2023, que en todas sus versiones tiene una mecánica híbrida, es decir, vamos a sacar partido de un motor térmico de combustión y los motores eléctricos MG1, MG2, que nos van a permitir aprovechar al máximo cada gota de combustible y que tenga rendimientos de combustible extraordinarios. De igual manera y dependiendo de donde vivas en el país, podrás gozar de beneficios como la exención de la tenencia, la exención de los programas de verificación ambiental y también en algunos casos vas a poder gozar incluso de descuentos en algunas de las autopistas urbanas. Entonces, vamos a conocerlas. Uno de los primeros puntos que vamos a notar hoy es que tenemos un frente totalmente rediseñado. Mantiene la elegancia clásica de esta generación de Escape, pero hoy vamos a ver una parrilla muchísimo más amplia que la hace ver también más fuerte y más robusta. Es una parrilla activa que puede hacer un cierre de las rejillas y que de esta manera mejore la aerodinámica, también para beneficiar el consumo de combustible. Obviamente toda la parte de iluminación es iluminación LED y hoy estamos viendo precisamente la versión ST-Line, que es sin lugar a dudas una de las que tiene una apariencia muchísimo más dinámica y también más deportiva. Y no solamente es que se ve dinámica y se ve deportiva, también en su conducción lo vas a percibir. Recordemos que esta mecánica nos va a dar 192 caballos de potencia, que tenemos una transmisión SVT que se maneja como si fuera una transmisión automática y lo más interesante, la suspensión ha sido rediseñada para que te transfiera esta emoción al momento de conducir de forma directa al volante. Retomando algunos aspectos más importantes y relevantes del diseño continúa desde la parte delantera, pasando por los vidrios, el techo, que es un techo panorámico Vista Roof en colores más oscuros y cómo va a continuar hasta la parte posterior. Realzamos también el diseño de los rines de 19 pulgadas con un acabado en aluminio natural y pintura negra. Otro elemento que vale la pena comentar es que los espejos laterales son muy amplios, al igual que los vidrios laterales. Esto nos da una mayor iluminación del habitáculo, pero también nos va a ayudar a tener un interior en donde se reduce el estrés por tener una mejor visibilidad. Las puertas se abren ampliamente generando facilidad de acceso al interior y en el interior tendríamos que destacar también las nuevas vestiduras y que el diseño de los asientos ha sido mejorado, haciéndolos más confortables, sobre todo en trayectos muy largos. Tanto la primera fila como la segunda fila de asientos son sumamente cómodos y cinco personas adultas podrán ir a bordo de Ford Escape cómodamente sentados. Cuando llegamos a la parte posterior vamos a encontrar otros elementos que han cambiado en cuanto al diseño. En este caso quisiera hacer mención precisamente a las calaveras que van a dar muy buena iluminación hacia la parte posterior y también estos reflectores laterales. Y uno de los elementos de desempeño que estaba mencionando anteriormente es que esta nueva generación tiene un cambio sustancial y es que ya tenemos tracción en las cuatro ruedas y lo podemos ver precisamente en este emblema. Es un sistema híbrido All Wheel Drive en donde el motor a combustión va a mover también las llantas traseras generando una mejor respuesta y una mayor sensación de control cuando estás en curvas. El portón trasero tiene apertura y cierre eléctrico y esto nos va a facilitar la operación de carga y descarga. Vamos a encontrar también una cortinilla que va a cubrir las maletas dando mayor seguridad y privacidad. Y en la parte de abajo encontraremos un neumático de refacción de uso temporal al igual que la herramienta para cambio de neumático. Para cerrarlo fácilmente presionamos este botón y podemos continuar del lado derecho para hablar de algunos de los elementos más relevantes de seguridad. Cuando pensamos en seguridad obviamente la seguridad de la familia es muy importante y en Ford Escape vamos a encontrar nueve bolsas de aire, una estructura totalmente reforzada al igual que toda la suite de asistencias Copilot 360 para que en todo momento lleves la asistencia y la seguridad acompañándote en tus viajes. Bien, ahora los invito a que conozcamos el interior. Bienvenidos a bordo. Uno de los elementos que ya destacamos es el rediseño de los asientos. Ahora se sienten mucho más confortables y prácticamente sientes que te abrazan. Esto lo vas a agradecer ya sea en los recorridos urbanos o también cuando sales a carretera. Otro elemento que vale la pena destacar es el rediseño del volante. Ahora se siente también más cómodo, es un poco más suave al tacto y tiene en la versión ST-Line Elite los resaltes en color rojo que se ven padrísimos, muy deportivos. El tablero de instrumentos es espectacular, totalmente digital de 12.3 pulgadas y el ambiente gráfico es singularmente espectacular. Y bueno, ¿qué va a decir ahora de la pantalla del sistema de infoentretenimiento de 13.2 pulgadas? El sistema SYNC 4 es maravilloso. Realmente el reconocimiento de voz es extraordinario, pero también tanto el ambiente gráfico como la cámara de 360 grados y también lo que es la conectividad inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay van a hacer que tu experiencia de usuario sea maravillosa. Obviamente en el interior vamos a encontrar una climatización de dos zonas con controles en la parte de la pantalla y esto hace que el uso sea muchísimo más sencillo. Y obviamente si quieres tener también tus dispositivos electrónicos cargados en todo momento, tendremos tanto un panel de instrumentos en la parte inferior con carga inalámbrica al igual que entradas USB A y USB C. Por último encontrarás también un punto de carga a 12 voltios y todo esto realmente hará que la versatilidad de uso del interior sea extraordinaria. Para un mejor espacio en el interior vamos a encontrar una perilla rotativa que va a ahorrar espacio en la cabina y vamos a tener diferentes modos de manejo. Particularmente valdría la pena mencionar el modo normal, el modo eco para sacar el máximo partido de tu tecnología híbrida, el modo deportivo para que tengas mayor respuesta y por último un modo específico para conducciones en terreno resbaladizo, como cuando está lloviendo o si hay granizo sobre la carretera. Y todo esto permitirá que tengas el mejor aprovechamiento en diferentes condiciones de uso. Otro elemento del que vas a sacar provecho cuando estás conduciendo es el Head-Up Display. Este va a permitir personalizar la información que quieres recibir cuando vas manejando y lo vas a poder leer de forma muy sencilla y con gran visibilidad justo frente a la carretera. Obviamente puedes activar o desactivar este tipo de atributos y recuerden que en todo momento es importante poner atención al camino para tener mayor seguridad y obviamente sacar el mejor partido de tu Ford Escape 2023. Otro elemento de tecnología que va a facilitar el uso en todo momento es el sistema de estacionamiento autónomo en donde como usuario vas a seleccionar de qué lado quieres estacionarte y ya el sistema va a permitir un estacionado ya sea en batería o en paralelo en donde como conductor prácticamente no haces nada. Este sistema, el Park Assist, lo hace todo por ti. Dentro del sistema de infoentretenimiento en la pantalla de 13.2 pulgadas vas a poder también controlar el sistema de audio. Recordemos que es un sistema de audio B&O en donde vas a tener una fidelidad extraordinaria y vas a poder aprovechar y disfrutar la música que más te gusta en cualquier condición. Muy bien, estamos ya conduciendo una Escape ST-Line Elite y es una SUV híbrida. Realmente me encanta la sensación de manejo. Es muy silenciosa pero en cuanto pisas el acelerador sientes de forma inmediata la respuesta. Otro de los elementos que puedo percibir es que es un manejo muy suave. Se nota la dirección asistida eléctricamente que da una sensación de suavidad cuando vas a baja velocidad pero sientes también la firmeza según va incrementando la velocidad de conducción. Otro de los elementos que quisiera destacar ahora es que podemos al vuelo en la pantalla ir ajustando los diferentes modos de manejo. Ya sea el modo normal, eco, deportivo o finalmente si fuera necesario por las condiciones del camino activar también el sistema para terreno resbaladizo. Como podrán observar los vidrios son muy amplios y un elemento que es increíble es el techo panorámico Vista Roof. Cuando estás en un lugar tal vez en la naturaleza o que vas posiblemente en un viaje puedes aprovechar por completo la visibilidad adicional al igual que la iluminación que te da este techo panorámico. Muy bien amigos espero que toda esta información les haya parecido interesante pero sobre todo los invito a que le den like a este vídeo, que nos sigan en redes sociales y activen las notificaciones para que sepan cuándo vamos a subir nuevos vídeos y nuevos contenidos. Sobre todo uno de los puntos que más tengo que resaltar es que vengas a tu distribuidor Ford más cercano para que conozcas Ford Escape 2023, una SUV híbrida que va a traer innumerables beneficios a tu vida.